¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños Rami! ¡Feliz cumpleaños Rami! ¡Feliz cumple! ¡Que tengas un lindo día! ¡Te mando un beso grande! ¡Y que disfrutes tu día! ¡Saludos! ¡Y fuerza! ¡Vamos! ¡Y que ganes libre! A ver, un feliz cumple para Ramiro. ¡Rami, feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Rami, feliz cumple! ¡Fuerza! ¡Mucha fuerza! ¡Rami, feliz cumple! ¡Feliz cumple, Rami! ¡Hola, Rami! Silvio, compañero del trabajo de María y de Fer, de tu papá, ahí en las oficinas. Quería desearte un muy feliz cumple el día de mañana y decirte que tengas mucha fuerza, que todo va a salir bien. No bajes los brazos, meteles con todo, que sos muy joven y muy buena persona. ¡Feliz cumple, Rami! ¡Negrito hermoso! ¡Te quiero desear lo mejor como cada día, pero en especial en este cumple número 18! ¿Sí? Y como era de esperar, nuevamente nos sorprendés, en este caso con un festejo bastante particular, pero con mucho, pero mucho amor. ¿Sí? Quiero destacar la gran persona que sos, lo noble, lo amoroso, lo valiente. Y supongo que para este momento, para esta altura, ya habrás reconocido mi voz. También quiero manifestarte mi admiración hacia tu persona, cómo vas creciendo y cómo te vas brindando siempre con tanto cariño hacia todos. Y en este caso quiero brindar por vos y con vos y decírtelo mucho, pero mucho que te quiero y que te admiro. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumple, Ramiro! ¡Te deseo lo mejor! ¡Te lo mereces! También que te recuperes pronto y rápido. Y nada, te mando un abrazo y te quiero mucho. ¡Nos vemos! ¡Ramiro! ¿Cómo estás? Te quería desear un feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor, una pronta recuperación y que estés bien. Que se cumplan todos tus sueños y te deseo un buen día mañana, que estés bien. Y todo lo mejor para vos y tu familia, todos tus alrededores también. Te deseo lo mejor, que estés bien. Y feliz cumpleaños. ¡Fuerza, Ramiro! Te esperamos. Espero que tengas una buena, pronta recuperación. Te esperamos en las capillas. Te extrañamos. ¡Hola, Rami! Bueno, quería participar de este video. Quería estar presente para decirte, desearte un muy feliz cumpleaños. Me alegro enormemente que estés bien, que estés pleno. Espero que puedas descansar en este tiempo. Que te esperamos a la vuelta. Sabés que te quiero un montón, que nos te dé una charla pendiente. Y que te espero para poder charlar de todo, como siempre charlamos. Así que nada, te quiero desear un muy feliz cumpleaños. Sabés que te quiero un montón y que para mí sos una persona muy especial. ¡Feliz cumpleaños! Quería decirte feliz cumpleaños, primero que nada. Y que, bueno, que espero que la estés pasando bien. Que puedas mejorarte. Y, bueno, que va a ser por un tiempo que te sientas así. Bueno, me puse muy triste cuando me enteré. Y, bueno, espero que te mejores lo más pronto posible. Y te mando saludos. ¡Hola, hermano Rami! ¿Cómo estás? Bueno, es su cumple. Así que le deseo un muy feliz cumpleaños. La verdad, me siento muy feliz, muy agradecida de haberlo conocido durante todo ese tiempo que estuve en Plátanos. Y muchas gracias por todo su trabajo, por todo su amor a la obra misional. Sin dudas, siento mucha gratitud por todas las veces que nos acompañó. Por lo genio que es con la tecnología. Usted es una persona muy fuerte y a veces hay pruebas. Y sin dudas, el Señor va a estar ahí para ayudarle. Lo sé. Y hay una escritura que está en 2 Nefi 22, versículo 2. Que dice aquí, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré. Porque el Señor Jehová es mi fortaleza y mi canción. Y también ha llegado a ser salvación para mí. Por tanto, con gozo sacaréis aguas de las fuentes de la salvación. Y estas escrituras me encantan. Y justo en mi escritura tengo marcado el himno número 40. Que firmecimientos. Y la tercera estrofa dice, pues ya no temáis y escudo seré. Que soy vuestro Dios y socorro tendréis. Y fuerza y vida y paz os daré. Y sin duda sé que el Señor le va a ayudar. Realmente sé que él puede ayudarle en estos momentos. Y hermano Rami, lo quiero un montón. Usted es el genio de los genios. Y le mando el apretón de mano y el puño más grande que pueda existir. Mucho ánimo. Y nos estamos viendo dentro de poco, ¿sí? Nos vemos. Que tenga un muy feliz cumple. Hola Rami, feliz cumpleaños. Te decíamos de corazón. Acá Eva, las nenas, los porotos. Y bueno, desearte que te recuperes pronto. Que tenga toda la fe del mundo que vas a salir adelante y vas a estar muy bien. Te mandamos muchos besos. Te queremos. Feliz cumpleaños Rami. Feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Espero que te recuperes pronto. Vamos Rami. Vamos. Vamos. Rami, este, bueno, de parte de toda la familia, yo fui asignado para decir unas palabras por tu cumpleaños. Y bueno, busqué, como dicen las indicaciones de Fernando, algo breve. Y encontré, bueno, este libro que es, que lo vamos transmitiendo de familia en familia, generación en generación. Para poder comunicarte un, una breve reseña. De la página 388 a la 495 voy a leer. Solo para decirte... ¡Feliz cumpleaños! Bueno Rami, que lo pases, que lo pases... ¡Ay, cachate! Hasta el perro te saluda. Que lo pases, que lo pases muy lindo. Te queremos mucho. Chau, chau. Te queremos mucho. Que te recuperes, nos vemos. Chau, chau. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Santamita? Hola, hijo de mi alma. Hola, Rami. Bueno, yo quiero decirte que te amo con todo mi corazón. Que estoy acá tomándome un matecito y vos estás ahí arriba. Y ya estás grande. Ya cumpliendo 18 años. Y bueno, podés quedarte un ratito solito. Y que todo este mal momento va a pasar muy pronto. Que vas a estar bien en pocos días. Disfrutando de tus cosas. Tocando el piano. Recién estuviste escuchando a Mozart. Y me encanta cuando la música te relaja y te la compartís conmigo. Y nada, que para mí eso es maravilloso. El hijo más lindo del mundo. Y el único que tengo, aparte. Y nada, que te deseo una vida muy, muy feliz, que todas estas cosas sirvan para que vos a veces sigas aprendiendo más. Y como dijiste en un videíto, empatizando más con la gente, sé que va a ser así. Y nada, hijo, que te amo con todo mi corazón. Y que todos nosotros estamos acá pendientes de vos. Y esperando que prontito puedas estar en mi casa. Que ya sea en nuestro papá o en nuestra casa. Y nada, te amo. Muchos besos y feliz cumple. Muy feliz cumple, Rami. Un abrazo enorme. Te amo, hijo. Con todo mi corazón. Bueno, Rami, te quería desear un feliz cumpleaños. No perder esta oportunidad. No la vamos a pasar juntos, pero a la distancia vamos a estar juntos. Y bueno, ya vamos a tener la oportunidad de vernos. Y esperemos que ya te mejores pronto y puedas volver a casa. Te amo mucho y te deseo un muy feliz cumple. Y acá está Maxi, que también te desea un feliz cumple. Así que bueno, eso. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños. ¿Qué cumpleaños? ¡Rami! Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumple, Rami! ¡Feliz cumple, Rami! ¡Te amamos! ¡El rey! ¿Qué le querés decir, Rami? ¡Te amo, Rami! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Feliz cumpleaños. Junto a tus hermanos y a tu papá. Sos maravilloso, sos talentoso, sos increíble. Y estoy muy agradecida de tenerte en mi vida. En este día especial quiero que tengas un feliz cumpleaños. Que sepas de que estoy acá para vos, en todo momento, en lo que necesites. Te extraño, te necesito, tus hermanitos te adoran y te están buscando todo el tiempo. Así que, Rami arriba los brazos, que ya falta un poco para salir. Y vamos a estar juntos otra vez. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple número 18! ¡Feliz cumpleaños! 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 De la naturaleza humana Pero verte con nosotros Y que está vivo Y que hay alguien tan valiente Que te abrió la cabeza Y te arregló todo eso Y acomodó tus ideas Las revolvió un poco Me sorprende Lo admiro Y me da toda la confianza Y sé que vas a estar bien Que te estás mejorando Es un cumpleaños de 18 Que no te vas a olvidar nunca Creo que ninguna fiesta grosa Podría haber sido Más inolvidable que todo esto Y bueno Y acá nos tenés a todos juntos Alrededor tuyo Algunos muy cerca Y otros virtualmente Porque bueno No se puede Los próximos cumpleaños No vamos a planear nada Hagamos que sea lo que sea Y que salga como salga Porque bueno Uno planea Pero el de arriba Es el que dispone Cuídate mucho cabezón Sobre todo cabezón Cuida la cabeza Y seguí como sos Que sos un pibe ejemplar Sos un pibe de 10 Espectacular Te amo con todo mi corazón Y espero que podamos seguir Festejando muchísimos cumpleaños más Y que cuando yo cumpla 100 Y vos lo que corresponde Por regla de tres simples Podamos recordar estos lindos momentos Como algo anecdótico Te amo cabezón Hola Ramiritus Niño porque cumplí los 18 Ya más hombrecito Sos un chico amoroso Sos tan bueno y tan Tan hermoso Te amo tanto Te amo muchísimo Mi Rami Y deseo tu pronta recuperación Te amo hasta el infinito y más allá Hola Tingui Tingui ¿Cómo estás? Este es un día muy especial para vos También para mí Porque ya hace 18 años Porque ya hace 18 años Nació mi nieto primogénito Mi Ramirito Estoy muy feliz de ser tu abuelo Rami Estoy muy feliz de lo que eres Eres un buen joven Eres un buen joven Eres un buen joven Luchador Trabajador Emprendedor Y siempre dispuesto a aprender cosas nuevas Ahora te tocó pasar por esta prueba difícil Pero aún así la estás superando Y con mucha alegría veo que la estás superando El otro día te sentías muy mal Pero ya ayer nos diste la alegría de que estás mejor Vos sabés que vas a estar bien Y en este cumpleaños no sé qué decirte Un abrazo desde acá Después te lo daré cuando estemos personalmente Y que tengas un lindo y gran día en este cumpleaños Número 18 Vamos Ramiritingui Te queremos Te amamos Te queremos mi amor Mucho, 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 mucho Besos Mucho Y a pesar de todo Feliz cumpleaños Porque volviste a nacer Que lo cumpla Feli Que lo cumpla Feli Que lo cumpla Ramirito Que lo cumpla Feli Te amamos Coco también te saludó Hola Rami, primito querido Bueno, primero te quería desear un feliz cumple Que la pases muy bien mañana Y bueno, que sepas que la familia y yo te amamos un montonazo Y que sos muy especial para todos nosotros Y bueno, eso Y espero que pronto te puedas recuperar Y volver a tu vida normal, ¿no? Que toda esta situación ya pase Y bueno, puedo volver Todo como era antes Pero bueno, te quiero mucho, primo Un abrazo Una tarde del año 2003 o 2004 Estaba durmiendo una siesta en el sillón de mi casa Hasta que me trajeron a este bebito Y me lo apoyaron en el pecho El bebito se durmió Una siesta de aproximadamente una hora y media Ese día aprendí lo que significaba ser tío Hoy ese bebito Está cumpliendo 18 años Y ya está hecho todo un hombrecito Ese bebito obviamente era Rami Así que Rami Quería decirte un feliz cumpleaños Y decirte que te amo mucho Y que estoy muy contento De poder ser tu tío Y del buen ejemplo Y del buen hombrecito que sos hoy en día Te quiero, te amo mucho Y te deseo lo mejor Que ahora te recuperes Y por muchos cumpleaños más ¡Feliz cumple Rami! 18 años y me siento exactamente como ese día Con tantas ganas de verte De poder abrazarte De poder llenarte de besos Y hoy siento exactamente lo mismo Te amo Te esperamos mucho Y ahora otra vez te estamos esperando Y estoy muy feliz de que estés bien Que te estés recuperando Y la verdad que sos un nene tan fuerte Tan, tan, tan bueno Que el Señor sé que está con vos continuamente Sé que Él te está cuidando Y todos te estamos esperando Y apoyando desde donde estamos Cuando te vea Te voy a llenar de abrazos y de besos Disfruta dentro de lo que puedas Este día Tu día especial Y del cariño que tantos, tantos tenemos por vos Tommy también te manda saludos Después te cuento Besos Hola Ramiro Feliz cumple Felices 18 Muy, muy feliz cumpleaños Soy Claudia de Godoy Tu profe de Derecho Te deseo una prontísima recuperación Te mando un beso grande Y ponete bien Que te queremos ver en la escuela Besito Chau, chau Feliz cumpleaños Ramiro Bueno, deseo que seas muy, muy feliz Y te recuperes muy prontito Un beso Bueno, buenas noches Este es un mensaje para mi querido amigo Cardoso En conmemoración de su cumpleaños Bueno, nada Mucho para decir, no hay Lamento las condiciones en las que me encuentro Llegándose un ratito de entrenar Y estoy, este Técnicamente soy vagabundo Pero bueno Que tenga, digamos Este El condimento de De El contenido Del cariño que le tengo Este mensaje Le deseo Un muy feliz cumpleaños Lo quiero mucho Usted ya sabe que lo quiero mucho Este Es una excelente persona Es un excelente alumno Siempre Nunca me alcanzo a decirlo Usted es todo lo que está bien Prolijo Humilde Colaborador Inquieto Podría estar un rato largo Digamos Llenándolo de halagos Este Que en realidad son Son completamente de corazón Realmente Da gusto Estar al lado suyo En el proceso de aprendizaje Es una persona que Este Hace sentir motivados Aquellos que Tenemos como misión Enseñarles Así que Nada De más está decirle que Lo que usted necesite Siempre Ahora Y cuando termine la escuela Y en sucesivos Momentos Lo que más necesite Va a contar con Conmigo Porque Le tengo un inmenso cariño Es un excelente tipo Este Así que Bueno Nada Lo quiero mucho Que tenga el mejor De su cumpleaños Junto con Con su familia Con sus familiares más queridos Y Fuerza que a usted no le falta Agarra ¿Eh? Que Hay que ponerlo al pecho A todo Como lo hace Todos los días Y como Lo va a seguir haciendo Este Durante toda la vida Así que Nada Lo quiero un montón Feliz cumpleaños Abrazo Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Raminito Que los cumpla Feliz Bravo Feliz cumple Rami Un beso grande Que te recuperes pronto No te quiero Primo Que te recuperes pronto Besos Que Te quiero Que te mejores pronto Hola Rami ¿Todo bien? Bueno Quería hacerte este video Para felicitarte Por tu cumpleaños Y bueno Creo que es la Quinta repetición Que he olvidado Pero bueno Porque Vos sabés que Un poquito mal Voy que en el video Pero bueno Quería felicitarte Porque ya tenés 18 Ya vas a ser elder Y nada Quería Saludarte En este cumpleaños Y Y decirte que Bueno Que para mí Sos un gran joven Fuiste Sos Un ejemplo Para mí Desde que te conocí En el PFJ Que fue cuando te conocí De verdad Me di cuenta Que eras Un joven Diferente Que siempre tenías Esa sonrisa Y siempre Todas tus palabras Como que había Algo diferente Y bueno Me alegro de ser Tu amigo Y poder Y poder siempre Estar ahí En el colegio Y poder verte Y poder aprender De vos Ya que a pesar De que no lo parezca Vos siempre me transmitiste Esa paz Y esa actitud Que vos siempre tenías Enfrente a los problemas O enfrente a A lo que pasa En el colegio Y bueno Me alegro de tenerte Como amigo Y sé que Si vos seguís así En el futuro Vas a poder ser Un gran sacerdote Y ya Ya entre lo poco Vas a ser él Así que Así que nada Bueno Eso Que sé que Si Si seguís cumpliendo Los mandamientos Del señor El señor te va a bendecir Para que seas muy feliz Y a pesar de que Estés triste El señor siempre Va a estar a lado tuyo Y bueno Te quería felicitar Por tu cumpleaños Y nada Te quería mandar un saludo Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Es inglés Es poca de inglés Que lo cumpla Ramiro Que lo cumpla Feliz ¿En inglés? Bravo Happy birthday To you Happy birthday To me Happy birthday Dear Ramiro Happy birthday Feliz cumple Rami Te queremos mucho Estamos orando por vos Para que te sigas recuperando Y esperamos vernos pronto Me alegro mucho Que ya estás mucho mejor De los dolores de cabeza Así que bueno Acá estamos con vos Para acompañarte Un abrazo Recuperate Y nos vemos En la clase de inglés Hola Rami Bueno Queremos anunciarte Un feliz cumple Con los felices 18 Sabemos que está pasando Un momento difícil En este momento Y que tal vez no sea El cumpleaños de 18 Que esperabas que sea O como te lo habías imaginado Sí, la verdad que sí Pero Sabemos de tu potencial Sabemos de todo Lo que vos das Lo hemos experimentado En carne propia Nosotros Sí Con tu compromiso Con tus ganas De hacer las cosas Con responsabilidad Sí Con tu talento Sí Porque bueno Nosotros Nos has Te has involucrado Por medio de la música Y la verdad que estamos Súper contentos De poder conocerte De poder contar con vos Y sabemos que vas a lograr Todo lo que te propongas En la vida Incluso Salir de esta situación Y sobrellevarlo Lo mejor que puedas Porque vos siempre le pones Lo mejor Buena actitud Y ganas Así que Eso te va a llevar Al éxito en todo Ahora Y en todo lo que Lo que te propongas siempre Así que Te deseamos Un feliz cumpleaños Y bueno Esperamos Lo mejor para vos Estás en nuestras oraciones Y sabemos que esto Es por un breve momento Feliz cumple Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Ramiro Que lo cumpla feliz Bravo Bravo Feliz cumple Rami Que la pase lindo Besito Cuídate Vamos León Feliz cumpleaños Que la pase dentro De todo lo posible Mejor Lo mejor Te deseamos Y pronta recuperación Así te vemos Me alegro mucho Que estés bastante bien Te felicito Porque tenés una garra Única Papi Un beso Te queremos Espero que te mejores Hola Ramiro Te queríamos desear Acá con Bella Un muy pero muy Feliz cumpleaños Quiero que tus deseos Se te cumplan Todos Para que seas La persona más Pero más feliz Del mundo Te puedo ser sincera Sos una persona Sos una persona Que admiro Demasiado Cuando te tocas De piano Con cada palabra Que decís Te admiro Demasiado Sos una personita Muy pero muy Importante En mi vida Rami Te extraño Ojalá nos podamos Ver pronto ya Y compartir Muchas más clases De seminario O cualquier Alguna otra actividad Te amamos Te amamos Y te deseamos Muy feliz cumpleaños Cumpleaños Ramiro Que la pases bien Junto con tu familia Feliz cumpleaños Ramiro Espero que la pases bien Junto con tu familia Cumpleaños Rami Que la pases bien Con tu familia Feliz cumpleaños Rami Pasala bien Junto a tu familia Hola Rami Te mando este saludo Para hacerte un feliz cumpleaños Que la pases lindo Desde acá Te mandamos fuerzas Para que te recuperes Estamos acá Para ayudarte Y te mandamos Un saludo Y un beso enorme Rami Te queremos mucho Que tengas mucha fuerza Yo y yo te queremos Que la pases bien Feliz cumpleaños Hola Rami Feliz cumple Papá Campeón Que todo va a salir bien Si Dios quiere Todo va a salir bien Un beso grandote papito Te quiero mucho Feliz cumple Rami Te deseamos todo lo mejor Estamos orando por vos Y queremos que seas muy muy feliz Todos te amamos Y sabemos que va a salir todo bien Así que fuerza y ya vamos a festejar a full el cumpleaños en la iglesia Un besito grande Te amamos Chao Chao Feliz cumple Rami Te queremos Y espero que nos volvamos a ver en la iglesia Un beso grande Hola Rami Hola Rami Muy feliz cumpleaños Muy feliz cumpleaños Disfruta tus 18 Vamos Llegaste a los 18 Te quiero mucho Mucha fuerza Todo va a estar bien Te quiero mucho Rami Muchos cariños Fuerza que todo va a salir bien Vamos para adelante Y muy feliz cumpleaños Muy feliz cumpleaños Rami Feliz cumpleaños Te mandamos fuerzas para que te recuperes pronto Chao De carta y mía Rami mejoraste pronto Te quiero ver en la iglesia Tocando el piano Hola Ramiro Queremos que te mejores pronto Y que Y que Y oraremos por ti cada noche Para que te suene mejor Y que estés bien Y que estés bien Que salga de la hospital Hola Rami Espero que te mejores Y Que tengas un hermoso Muy feliz cumpleaños Besos Hola Rami La tía Angie La tía más viejita Te quiero mandar un abrazo enorme Un beso gigante Y decirte que desde acá Con todo el amor del mundo Aunque no nos vemos seguido Pero estamos pendientes de vos Y feliz de ver que Sos tan fuerte Tan guapo Eh Te mando un beso grande No te la quiero hacer largo Y después de esto Bueno Va a salir Un festejón Te mando muchos besitos Felices Dieciocho años Y sos un ejemplo Un ejemplo enorme Un ejemplo enorme Te mando un abrazo fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Besitos Chao Chao Un placer Un placer Bueno Rami Desde acá te queremos Desear un muy feliz cumpleaños Y una pronta recuperación Y nada Bueno Eso Te queremos mucho Besitos Y cuídate Que la pases lindo Rami Cuídate Y bueno Nos vamos a estar dando un beso Y un abrazo Muy pronto Hola campeón Lamento mucho Que estés ahí En el hospital Pero Pero fue para tu bien Y me alegro mucho Que estés bien Y que te estés recuperando Quiero que El día de tu cumpleaños Lo pases bien Junto a los seres queridos Sé que tu papá Estaba permanentemente ahí Y Me encantaría poder estar Al lado tuyo Pero por Digamos Por obviedad Estoy acá Pero Tú sabes que yo estaría ahí Estaría ahí Apoyándote Y Y bueno Feliz cumpleaños Muy feliz cumpleaños Aunque esté ahí ahora Tendido en esa cama Pero Te quería Saludar en tu día Y que tienes todo mi apoyo Sabes que puedes contar conmigo Para lo que sea Eres como Un hijo más para mí Y sabes que te quiero mucho Y Y estoy muy orgulloso de ti Y te admiro No sabes cuánto Y sigue fuerte Y sigue Y tira para arriba siempre Las adversidades están para Para ganarlas Para Para Sobrellevarlas Y también para Demostrar Para sí mismo De que uno puede Y yo sé que tú puedes Así que Ánimo Fuerza Y Muy feliz cumpleaños Que Espero que pronto Estés en casa Y Y bueno Que nos podamos Volver a ver Pronto En unos días más Nomás Así que Ánimo y éxito Cuídate Chau 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 campeón Rami querido Felices 18 Monstri Bueno Recuperate pronto Que Que tenés que venir A asistirnos A producciones Con recito Te mando un abrazo grande Te quiero Rami querido Cómo estás Hermano Me dijeron que saliste Excelente De esta operación Que fue Un susto Así que Quería mandarte Un abrazo grande Decirte que te quiero mucho Pensá que Lo mejor está por venir Y mirá todos los equipos Que tengo acá Para Que probemos juntos Cuando te recuperes Algunas cámaras A vos que te gusta Todo La tecnología Y Mi hermano Te espero Mejorate Te quiero Del cielo Cuelga una nube Coronada De matices Con un letrero Que dice Ramiro Cumple Felices Que Lo Cumplas Feliz Que Lo Cumplas Feliz Que Lo Cumplas Ramiro Que Lo Cumplas Feliz Te queremos Rami Campeón Campeón Feliz cumpleaños Hola Estimado Rami Como estas Querido Me alegro Mucho De que Estes Mejorando Te mando Un abrazo Grande Y te deseo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Te aprecio Adelante Muchacho No me aflojes Hola Hola Rami Como estas Feliz 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 cumple Increíble Como pasa el tiempo Como has crecido Me acuerdo Cuando venías A la tienda Y nos ayudabas Colocabas los libros Con tu hermana Este Increíble Como pasa el tiempo Siempre veo Cuando tu papá sube Que talentoso Que sos Trabajador Este Muy ingenioso Sin duda Muy creativo Y bueno Ojalá que Se sigan multiplicando Esos talentos Y que Realmente Puedas seguir Creciendo bien Y realmente Quiero Desiarte en especial En este momento Que La recuperación Sea pronto Obviamente Siempre Después de una operación Todo No es tan rápido Como uno cree Pero bueno Sin duda Con la mano del Señor Las cosas se van a ir dando bien Y bueno Y seguramente Te vas a poner bárbaro Y vas a poder Seguir haciendo Todas las cosas que hacer Un fuerte abrazo Y Y bueno Feliz cumple Y Mañana Ramiro Que pase un feliz cumpleaños Que te recuperes bien De la operación Que andes bien Y bueno Que Te recuperes pronto Que ya va a salir bien Hombre Si ya Anda bien Si Dios quiere La virgen Así puedan venir Más adelante Bueno Así que Si parecido Voy a ser yo también Hola Ramiro ¿Cómo estás hijito? Feliz cumpleaños papá Que te recuperes bien Que recuperes bien papito Algún día puedes venir pasearme Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Rodrigo Feliz cumple Ramiro Feliz 18 añitos Feliz cumple Feliz cumple No está muerto el que pelea. Fíjate lo que le pasó arriba. Fuera B, ahí está lo más alto. Así que, éxito ahí arriba. ¡Feliz cumple! ¡Chau! Hola Rami querido. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple Rami! Mirá, Autopista Buenos Aires La Plata. Paré para saludar a uno de los jóvenes que más, más, más es un ejemplo en mi vida. Sos tan especial Rami. Tan pero tan especial. Te quiero muchísimo. Espero que pases un feliz cumpleaños a pesar de todas estas pruebas que estás pasando. Te mando un beso enorme. Sabés que te voy a estar esperando. Necesito aprender de vos mucho como me venís enseñando todo este tiempo. Te quiero con el alma. Te amo Rami. Sos un ser maravilloso. Muchos besos. Amigo del alma. Te quiero. Hola Rami querido. Uy no, tengo un pedazo de lechuga. Hola Rami querido. Ay, cómo me hiciste llorar. Cómo me hiciste llorar. Quiero que sepas que te amo. Sos el hijo que nunca tuve. Espero que te recuperes pronto. Y nada, te deseo un muy, muy feliz cumpleaños. Y espero que pronto volvamos a poder compartir cosas juntos en la capilla. Y nada, eso. Te quiero un montón. Te amo. Te adoro. Sos el mejor Rami. Campeón. Feliz cumple, Rami. Te queríamos desear un feliz cumple. Unos felices 18. Una pronta recuperación porque vas a salir adelante muy rápido porque sos una persona joven y vital. No te olvides. Feliz cumple. Feliz cumple, Rami. Que te recuperes pronto. Ya vamos a estar de vuelta. Feliz cumpleaños, Rami. Que tengas una pronta recuperación. Y te deseamos todo lo mejor. Qué rápido pasaron tus 18. Y bueno, cuando te recuperes bien, vamos a festejar. Feliz cumple, Rami. Espero que mejores pronto. Y festejes tus 18 después cuando puede. Te deseamos lo mejor. Feliz cumple. Feliz cumple. Te amamos. Te amamos. Chao. Chao. Chao, Rami. Feliz cumple, Rami. Que la pases bien. Feliz cumple, Rami. Que la pases bien en tu día 18. Ya es... Y bueno, espero que te recuperes pronto y estés conjunto con tu familia. Y te deseo muchas felicidades. Feliz cumple, Rami. Ya sos mayor de edad. Buenísimo. Feliz cumple. Feliz que estar esperándote para que podamos pasar la luna juntos. Sabes que te quiero mucho y te amando muy por caras. Y con Ailén te vamos a llevar algo. Genial para poder festejar. Hola, Rami. ¿Cómo estás? Feliz vuelta al sol. Otra más, ¿sí? Para celebrar, para festejar, para vivirla a pleno. Me alegro que estés mejor. Me alegro que todo esto pueda llegar a ser una anécdota. ¿Sí? Una anécdota que contar. Y una anécdota de donde sacar buenas enseñanzas y buenas experiencias. ¿Sí? Como siempre decimos en seminario, las escrituras son para aplicar en nuestra vida. Y hoy más que nunca tienen que cobrar un significado importante, un significado diferente y aferrarnos a ellas. Así que te deseo de todo corazón que puedas disfrutarlo, que puedas estar en familia, que puedas sentir que todos, todos, todos te queremos, que todos te amamos. Y que todos estamos realmente con vos, ¿sí? Te mando un abrazo enorme, un abrazo gigante. Y, bueno, espero que nos volvamos a ver, que nos volvamos a abrazar y que todos podamos estar nuevamente juntos. Chau, chau. Hola, Rami. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, feliz cumple, Rami. Espero que la pases bien, a pesar de las circunstancias que están ocurriendo ahora. Pero quiero que sepas que todos te apoyamos, te amamos y estamos ahí para alentarte y orar por vos. Te mando un beso gigantesco, gigante, 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 gigante. Igual te voy a mandar mensajes. Así que, nada, te mando un beso grande. Feliz cumple y te amo mucho, sí. Un beso. Hola, Ramiro. Espero que te estés mejorando bien. Y, bueno, me hemos pegado un pequeño susto nomás. Menos mal que las cosas van saliendo bien. Qué rostro que te quedó con ese ojito, eh. Pero se va mejorando. Que te recupere, te apreciamos y te queremos mucho, Ramiro. Un gran abrazo y un beso. Bueno, y te deseamos que tengas un feliz cumpleaños y que, bueno, y que pronto nos vamos a ver para poder tirarte de las orejas. Un beso grande. Un cumpleaños muy especial, te digo, eh. Chau. Chau, Ramiro. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Ramiro, que lo cumpla feliz. Bravo, genio. Te queremos, Ramiro. Te queremos, te queremos, te queremos, te queremos. Abrazote, abrazote. Y si abrís un club de fans, nosotros queremos estar, eh. ¿No es cierto? Feliz cumple, genio. Feliz cumple, Rami. Bye, bye. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Ramiro, que lo cumpla feliz. Feliz cumple, Ramiro. Feliz 18 dulces añitos. Que te recuperes pronto, te queremos mucho. Dale. Dale. ¿Dónde lo arzó? Sí. Feliz cumple, Ramiro. Se nos cortó el video, por eso. Se nos cortó el video. Se nos cortó el video. Como das cuota esto, somos un desastre. Así que bueno, ahí sigue Enrique. Nos diste un susto, Ramiro, así que menos mal que estás recuperado. Sabemos que te vas a recuperar. Sos un joven fuerte. Así que vas a recibir muchas bendiciones del señor. Y esta es una de ellas, que ya te comprobó que le está en las manos de los doctores, para que vos puedas sentirte bien ahora. Ramiro, un desastre nosotros acá haciendo el videito. Se llena, no sé, se corta. Y bueno, lo hacemos de a pedacito. Así que preferimos mandarte este audio. Que te deseamos lo mejor, pronta recuperación. No es la mejor manera de pasar un cumple internado, lo sé. Pero esto es por un breve tiempo nomás, dice el señor. Sabemos que vas a salir prontito de este mal trago que estás pasando. Pero estás rodeado de tu hermosa familia que tanto te ama. Y nada, nosotros desde acá también te alentamos a que todo va a salir bien. Que vas a salir prontito de esta mala situación. Y te deseamos un re, 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 feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Rami. Que la pase lindo junto a tu familia. Te deseamos lo mejor y que pronto puedas estar en tu casa junto a ellos y disfrutando del tiempo y de la vida. Sos un joven fuerte, así que vas a estar pronto bien. Y bueno, que pases un día agradable. Y bueno, al menos ahí en el hospital junto a tu familia. Besito, te queremos mucho y nos vemos pronto. Hola, Rami. Me secuestraron y me dejan ir solamente con la condición de que grabe un video deseándote un muy feliz cumpleaños. Nada, es broma. No me están obligando a nada. Lo propusieron. Me lo propusieron. Me gustó la idea y acepté. Y acá estoy. Así que quería desearte un muy feliz cumpleaños. Un muy feliz día. Hoy y siempre. A pesar de que estés o sigas estando, creo que en terapia intensiva. No lo sé. Quería recordarte que te quiero mucho. Que sos un gran amigo para mí. Y que te estoy esperando. En verdad te echo de menos. Y no soy el único. Hay, creo que... Bueno, creo. Muchas personas. Varias personas que te estamos esperando. Y te echamos de menos en la capilla. Y estamos ansiosos por tu regreso. Aunque no lo notes. Porque, bueno, no hace bien estar ansioso, ¿no? Y quería contarte un secreto. Que ya no va a ser secreto. Y no sé si lo era. Creo que se lo conté a alguna... A las misioneras. Si no mal recuerdo. Pero bueno. Cuestión que... Antes de conocer a las misioneras. A conocerte a vos y demás. Yo le había pedido a nuestro Padre Celestial. Un amigo. Un amigo diferente a todos... A todas esas personas que yo consideraba amigos. Y... Tiempo después. Sin darme cuenta. Llegaste vos. Una noche. Creo que era una noche. Me acosté. Y pensé en esa oración. Y... Y bueno. Me di cuenta de que... Si pedimos algo conforme a la voluntad del Señor. Él... Él lo... Lo concede, ¿no? Y testifico de eso. Así como pedimos varias personas en oración. Por vos. Por tu salud. Y quería animarte aún más. De lo que puede ser que estés animado. Y ansioso por regresar. Pero... Cuídate. Tenés que cuidar. Y... Y eso. Sé que... Te saludé... Hoy. Estoy grabando este video... Para hoy. Que es... Hoy es martes. Sí. Martes por la noche. Y es que... Me olvidé. Anoté tu fecha de cumpleaños. En Google Notas. Y hoy después de saludarte. Me pregunté. Para. Era hoy o mañana. Entré. Y era mañana. O sea. En el momento que vas a estar viendo este video. Creo. Así que... Disculpame. Pero bueno. Tim. Olvidadizo. Y eso. Hola Ramiro. Bueno. Quería decirte. Feliz cumple. Y bueno. Más allá de todo. Lo que te tocó pasar. En estos días. Así que bueno. Feliz cumple. Y bueno. Que la pases lindo. Con toda tu familia. Y bueno. Fuerza. Y ánimo. Paciencia. Que ya no vamos a estar viendo en el colegio. Y bueno. Feliz cumple. Bueno. Este es un video para Rami. Muy feliz cumpleaños. Que la pases súper bien. Pese a las circunstancias. Como lo estás pasando. Pero que la pases súper bien. Que sepas que acá. Siempre estamos. De este lado. Al menos. Que te aprecio muchísimo como amigo. Y te doy las gracias por todo. Por abrirte conmigo. Y contarme de tus cosas. Y poder tener una relación de amistad como tenemos. Que te considero un amigo muy íntimo mío. Y darte aliento. Para que sepas que todo va a salir bien. Son unos días nada más. Y después vas a salir del hospital. Y va a estar todo como antes. Todo normal. Ya en el curso se habla un montón de vos. Los profes. Los preceptores. Los chicos. Así que te extrañamos mucho. Espero que todo salga bien. Y te esperamos en unos días. Y hablamos por Whatsapp. Adiós. Hola Rami. Feliz cumpleaños. Espero que te recuperes. Este dibujo lo hice con amor. Soy Lara Sánchez. Muy buenos días hermanito Ramiro. Bueno quería desearle un feliz cumpleaños. Y quería leerle una escritura que me gusta mucho. Que dice en Tercer Nefi 18.24. Dice. Alzad pues vuestra luz. Para que brille ante el mundo. He aquí. Yo soy la luz. Que debéis sostener en alto. La verdad le agradezco. Por todas las veces que usted ha tenido el deseo de compartir el evangelio. Y ha ayudado a nuestro padre en su obra. Realmente usted es una luz para todos los que le rodean. Para su familia. Sus seres queridos. Sus amigos. Conocidos. Así que bueno. Espero que siga disfrutando. Que pueda recordar siempre la felicidad. Que le da el evangelio. Y que pueda tener un hermoso cumpleaños. Le deseo lo mejor y que cumpla mucho más. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Ramiro. Que lo cumpla feliz. Feliz cumpleaños Ramiro. Un genio siempre. Gracias por todo su apoyo. Su amor. Por siempre ayudar a los demás. Es un genio. Le deseamos que tenga un hermoso cumpleaños. Y disfrute con su familia. Le queremos muchísimo. Y le agradecemos eternamente. Por haber prestado todo su servicio. Y principalmente por siempre ayudarnos. A poder bendecir la vida de otras personas. El poder compartir su testimonio. Y principalmente. El poder ayudar a las personas. Que tal vez necesitan mucho más en este tiempo. Le animamos a que pueda siempre tener esa fe. Y seguir firme adelante. Que realmente Jesucristo y el Salvador le aman. Están muy agradecidos por cada uno de ese esfuerzo. Y le amamos nosotras también hermano. ¿Cómo te va? Feliz cumpleaños. 18 años. La verdad es que con el cumpleaños te estás pegando. La estás pasando bomba. Te atienden. Puedes dormir. Puedes mirar la tela. Y nadie te molesta. Estamos muy contentos con Mariana. De que en realidad haya sido solo un susto. Y esperamos que pases un excelente feliz cumpleaños. 18 años no es poco. A festejar. Hey Rami querido. ¿Cómo te va? Soy Axel. El amigo de tu papá. El que le hincha con las impresiones. Y las cosas de aviones locas. Te deseo un feliz cumpleaños. Que puedas pasarla bien. Sos un gran chico. Veo los talentos que tenés. Con la computación. Con las cosas electrónicas. Y espero que puedas disfrutar tu día. Distinto. Cumpleaños. Pero deseo de todo corazón. Que puedas disfrutarlo. Y estar lo mejor posible. Y que te cuiden. Y te mime mucho. Te mando un fuerte abrazo viejo. Y que tengas un lindo cumple. Feliz cumpleaños. Hola Rami. Feliz cumpleaños desde acá. Desde Estados Unidos. Este es un saludo internacional. Que puedas pasar un lindo momento. Un cumpleaños diferente. Un cumpleaños recuperándote. Pero todo lo mejor y la fuerza para vos. Y que pueda ser un buen año para vos. Así que saludos. Chao. Hola Ramiro. ¿Cómo estás? Desde el otro lado de la cordillera. No quería tampoco estar ausente. Y te quiero desear un feliz cumpleaños. Especial. Algo distinto. Por supuesto. Pero desde acá. Con acento chileno. Recorriendo el mundo. Te admiro mucho. La verdad soy un fanático. Para que sepas que tienes fanaticada por todas partes. Te admiro por tu música. Por tu talento. Con la robótica. Con todo la verdad eres. Eres increíble. Así que un feliz cumpleaños para ti. Y un abrazo grande para ti.